El software espía Pegasus, un sistema de vigilancia altamente sofisticado, fue adquirido por el gobierno de Iván Duque entre junio y septiembre de 2021, según confirmó la empresa israelí NSO Group en un comunicado oficial. La transacción descrita como legal levantó suspicacias sobre su uso en Colombia tras una serie de eventos que involucran pagos en efectivo, espionaje a figuras públicas y viajes internacionales. De acuerdo con información reciente, aviones israelíes llegaron a Colombia el 26 de junio de 2021 para recoger 5 millones de dólares como parte de pago acordado por la compra de Pegasus. El exfiscal general Francisco Barbosa fue señalado recientemente por el periodista Gonzalo Guillén, según fuentes confiables, de utilizar dinero incautado al narcotráfico para financiar dicha compra. Las sospechas se acrecientan al relacionar este pago con otros movimientos irregulares que salieron a la luz en los meses posteriores. En noviembre del 2022, el periodista Daniel Coronel publicó un artículo titulado Las maletas de Walfa Telles, donde reveló cómo la esposa del exfiscal Barbosa, Walfa Telles Duarte, habría sacado 5 maletas de una sede de la Fiscalía, hecho que ocurrió el 6 de septiembre de 2021. Esta revelación coincidió con el periodo en que se concretaba la compra de Pegasus, generando aún más preguntas sobre el contenido de dichas maletas. Otro hecho clave ocurrió en noviembre de 2021, cuando el entonces presidente Iván Duque realizó un viaje oficial a Israel. Aunque el motivo del viaje fue anunciado como una visita diplomática y comercial, se ha especulado sobre la posible relación de este encuentro con la consolidación de acuerdos sobre el uso de software Pegasus en Colombia. El uso de Pegasus en el país alcanzó notoriedad cuando en abril del 2022, Revista Semana comenzó a revelar chacks y videos de la campaña política de Gustavo Petro, quien posteriormente se convertiría en el presidente. Estas revelaciones desataron una tormenta política, al descubrirse que el líder de la oposición y otros actores políticos habrían sido blanco de espionaje mediante un sofisticado software. El uso de Pegasus siguió siendo un tema central en el debate público durante el 2023, cuando los chacks y audios comprometedores de Nicolás Petro y de Isuris Vázquez, divulgados el 2 de marzo, y los de Armando Benedetti y Laura Sarabia, filtrados el 4 de junio, todos publicados por Revista Semana, agitaron aún más el panorama político colombiano. En ambos casos, las comunicaciones privadas de estas figuras públicas fueron filtradas, y ahora se especula que Pegasus pudo haber jugado un papel en la obtención de dicha información. ¿Qué relación tienen las maletas, el viaje de Duque, los chats y audios publicados por Revista Semana con el escándalo de la compra de Pegasus?